Es el tiempo de cambio Es el tiempo de creer en Guerrero Apoyemos a Bodio Velázquez Guerrero, crea en ti Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a pensar igual que ayer Para qué pensar y suponer Mejor pregúntame quién es él Este tiempo no se va a parar Pero juntos hay que trabajar Juventud es hoy la realidad El futuro que quieres lograr Vamos todos, todos a apoyar Esperanza hoy renacerá Vamos con Guerrero Vamos con Evodio Pues él tiene el cambio Guerrero está esperando Apoyemos todos, Evodio Y verás, sí, sí, sí Que tendremos el tiempo de cambio Vamos en Guerrero Vamos con Evodio Yo no sé si tú, no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a pensar igual que ayer Para qué pensar y suponer Mejor pregúntame quién es él Creemos en Guerrero Creemos en Guerrero Vamos con Evodio Pues él tiene el cambio Guerrero está esperando Apoyemos todos, Evodio Y verás, sí, sí, sí Que tendremos el tiempo de cambio Creemos en Guerrero Creemos en Guerrero Vamos con Evodio Pues él cree en ti Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido Hoy tendremos que empezar al fin creer En Guerrero somos unidos Solo este momento es realidad Yo, yo, yo lo sé Creemos en Guerrero Este tiempo es de unir las fuerzas Y volver a empezar No sé si tú, yo, no sé si yo Pues vamos a empezar Y puede ser hoy Y puede ser mejor Deja que el corazón decida en esta vida lo que sentimos Mañana, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Ahora lo que vivimos es algo pa' estar unidos ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Y seremos una voz Y en los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Vamos con Guerrero Vamos con Nebollón Pues se entiende el cambio Guerrero está esperando Apoyemos todos Evodio Y verás Si, si, si Que tenemos el tiempo de cambio Vamos con Guerrero Vamos con Nebollón Pues él cree en ti Vamos con Nebollón Vamos con Nebollón